¡Bang, bang, bang! Pero bueno, puras buenas noticias señores, la primera y la más importante, ganamos un juego que parecía más que complicado y más que difícil poderlo sacar contra unos Rams que venían con todo, súper armados, llenos de All Pros en todas sus líneas, ¿no? Y los San Francisco 49ers sacan la victoria 31 a 10 en el Levi Stadium lunes por la noche, bueno, vamos ahorita a hablar más de todo esto, buenas noticias, miren, la primera es que se une más, se une un club niner más a este muro, el Niner Empire Jalisco, ya les había yo comentado en Twitch y por ahí en alguna otra publicación, mis carnales del Empire Jalisco me mandan una gorra el buen Satur, un abrazote a todo el Empire Jalisco que se une también acá, ya saben, tengo la banderita de la Faithful Chihuahua y, bueno, si los escucho, bueno, ahí está la gorra del Empire Jalisco, la banderita de la Faithful Chihuahua y, pues, convoco e invito a todos los clubs de los 49ers que me manden algo representativo de su club para poderlo poner aquí y que se vaya armando más este muro que es de ustedes, que es de la Faithful de los 49ers, ¿no? esa es una de las primeras buenas noticias que tenemos, pues, de la victoria, otra, pues, les recuerdo, ¿no?, que voy a estar regalando unos tenis costumizados de los 49ers, ¿no?, así como estos para que los tengan, para que formen parte de su colección, si no los tienen, les voy a regalar unos tenis a los miembros del canal, recuerden que no es lo mismo suscriptores, ¿no?, que todos ustedes los que se han suscrito al canal, que miembros del canal, los miembros del canal, los miembros del canal son los miembros dorados, son los que le dan click ahí al botoncito de unirse, siguen las instrucciones y apoyan esta plataforma y, además de estos tenis, se unen también a los regalos que voy a hacer y voy a tener que pensar ya más, les iba a decir que hoy era la dinámica, pero voy a tener que pensar en otra dinámica porque se une a este regalo para los miembros del canal, mi buen carnal, el Dave Montana, se va a mochar con un jersey como el que tengo yo, ¿no?, este retro, este jersey retro, el coreback old school football, ¿no?, el buen Dave se va a mochar con un jersey igualito a esto, pero con el número 49 del canal, y de los 49ers, también para miembro de, para los miembros del canal, un miembro del canal va a ser el acreedor, ya veré si es un miembro o dos, a uno le doy los tenis y al otro le doy el jersey, pero el buen Dave Montana hace mocha para que, este, para poderle dar esto a los miembros del canal, recuerden, suscriptores son la cosa, que son los 5500, y miembros son los que apoyan al canal, entonces para los miembros va a ser uno de estos regalos, entonces un regalo más para, para miembros del canal, ¿no?, entonces denle ahí, click, en el botoncito unirse, en su móvil aparece abajito, aquí en el canal, en su PC o en su laptop, está ahí al lado de, 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 me gusta y todo eso, entonces apoyen al canal 49, la verdad es que todos estos regalos son para todos ustedes, ¿no?, y gracias nuevamente por todo su apoyo, esas son las buenas noticias que tenemos, ¿no?, semana muy chida, lunes por la noche, jugando en el Levi's Stadium, en el tan salado Levi's Stadium, y este, y ganamos, ¿no?, por fin, una victoria de adeberas, ¿no?, ya habíamos tenido la de los leones, que, bueno, pues sabemos que los leones, pues vienen mal, le habíamos ganado a las águilas, que no vienen tan mal, pero tampoco era un rival así como a considerar, luego se le ganó a Chicago, en uno de los juegos, yo creo que el más convincente que había tenido San Francisco hasta ese momento, pero, pues habíamos estado plagados de derrotas, derrotas de juegos, que se dejaron ir algunos, otros, si no, ganaron bien, y San Francisco gana, y gana bien, y convence, más que en ningún otro partido, el mejor juego de la temporada definitivamente de los 49ers, llega en un muy buen momento, o en un difícil momento para Shanahan, sobre todo para la directiva, para el club, pasa nuevamente lo que pasó con Chicago, ¿no?, sabíamos que si se perdía con Chicago, se iban a mover las aguas, horrible, y este era peor, porque era prime time, y si se perdía contra los Rams, y de la manera en que se pensaba, hasta yo lo pensé, que íbamos a perder tal vez un arrastradísimo, después de lo que nos mostraron contra Arizona, ¿no?, unos cardenales sin sus estrellas, nos plancharon el traje, íbamos a enfrentar a unos Rams que se habían armado hasta los dientes, y a mí me da la impresión de que Sean McVay armó el equipo pensando única y exclusivamente para enfrentar a los Niners, sí la temporada, pero le urgía tener a este equipo para enfrentarnos, porque nos tenía que ganar, y pues se le cebo y se le apresó al señor Sean McVay, con todo y su Juan Miller, y con todo y su Odell Beckham Jr., sí cometen muchos errores los carneros, pero esa no es nuestra culpa, como no fue culpa ni de los Seahawks, ni de los Colts, ni de los cardenales, los errores que cometimos nosotros en esos partidos, les toca equivocarse a ellos, Matthew Stafford no sale fino, renuncian al ataque terrestre, sí le tiran muchos pases a Matthew Stafford, también hay que decirlo, y los árbitros no nos ayudan, los árbitros se comieron varios castigos, unos holdings horribles a Nick Bosa, y esa interferencia que le marcan a Keegan Williams en su intercepción de trasero, pues para mí tampoco era, pero bueno, un juego plagado de cosas, pero al final San Francisco, Seanahan regresa nuevamente al librito, se acuerda de cómo le había jugado a Chicago, se deja de cosas, y a pesar de haber estado enfrentando a una de las mejores defensas contra la corrida, que son los Rams, una de las mejores defensas capturando corebacks, que hoy solamente se lleva una, Seanahan decide cobrarles el balón con el regreso de Jeff Wilson, que sí aporta, que se ve que es otro tipo de, tiene otro tipo de timing y de agresividad cuando ataca los huecos, y este tándem con Elia Mitchell funcionó de maravillas, Divo Samuel también aportando en la parte terrestre, se lleva su anotación, y un ataque terrestre convincente, balanceado, terminó la primera mitad como con 88 por aire y 87 por tierra, o sea, ha sido más balanceado, Jimmy G 8 de 8, pases, toda la primera mitad no falló pases, ningún incompleto, 8 de 8 en terceras oportunidades, San Francisco tuvo una primera mitad de 10, dominó completamente a Los Ángeles, y a la defensiva también, dos intercepciones, errores de uno de Matthew Stafford, o de Odell Beckham, y otro de Ick Dinos, de su ala cerrada, pero al final Jimmy Ward estuvo donde tenía que estar, y se lleva dos intercepciones, y una para Pixix, y fue genial, yo le decía, hay un cuate, Jimmy Ward hazme 30,586 hijos el día de hoy, yo soy uno de los que no estoy tan convencido, y no me gusta tanto Jimmy Ward, pero el día de hoy, me calla la boca, y yo le agradezco enormidades al señor Jimmy Ward, que me haya callado el hocico, de esa manera, que así jugara todos los juegos, que si ha jugado bien, ha tenido muy buena temporada, pero de repente también su fragilidad, esto de que se lesiona mucho, y a veces se llega a perder, pero me parece que hace un muy buen tándem, con Ufanga hoy, Ufanga de Strong, me parece que juega muy bien, juega mejor de Strong que Ufanga, llegando preciso a las jugadas, buenos a Cleos, por ahí, le quita una intercepción a Emmanuel Mosley, pero bueno, él iba viendo el balón, hizo bien, pelear por el balón, en la jugada, que se la juega a los Rams, en cuarta, en sentido de diferencia, de John McVeigh también, y le llega rápidamente al coreback, y ya luego DJ Jones hace la tacleada, muy bien, muy disciplinado San Francisco, y si cometen algunos castigos, incluso George Hill, pero bien, Jimmy Garópolos, y esto, todos los Jimmy haters, es momento de que, se tapen los oídos, 10 segunditos, pero Jimmy Garópolos, lo jugó muy bien, otra vez, rating arriba de 140 y tantos, 200 y tantas yardas, algo así, 200 o 100 y tantas yardas, pero bien, no se equivoca, no entrega balones, tira un par de pases buenísimos, el primer pase de anotación, para George Hill, ahí era, solamente lo podía alcanzar, y el segundo pase de anotación, para, para, no sé si fue el segundo, ya les daré bien los números, el jueves, pero el último pase de anotación, para Divo Samuel, es una chulada de pase, el que tira, ¿no?, leyendo perfectamente al linebacker, tirando antes de que lo rebase, para cuando lo rebase, se lo ponen las manos a Divo Samuel, y se va hasta la anotación, juego redondo de Jimmy Garópolos, ¿no?, este, y pues ya, creo que, creo que Nick Bosa, todo el tiempo presionando, Nick Bosa, es una bestia, ¿no?, varios holdings, hay uno súper descarado, que nunca marcaron, y al final, se va premiado, con su captura, por ahí también le pegó en una, en el brazo a Stafford, y Bosa, es un tipo diferente de monstruo, Fred Warner, regresa a su nivel, hace Salsa Heal, jugando, como no lo había yo visto, jugando muy bien, y yo espero que ya no tarde, Drew Greenlow, en reingresar, y ese tridente de linebackers, miren, ya para qué me emociono, ¿no?, me estoy tratando de tomar esta victoria, con las medidas, y con la, ¿cómo se dirá?, con prudencia, con la mayor prudencia posible, pero pues no puedo ocultar mi felicidad, ¿no?, y la emoción que me dio verlos, eh, ganar de esa forma, dominar el juego de esa forma, en cada faceta, no ofensiva, defensiva, equipos especiales, el mejor juego que le he visto a los 49, en mucho tiempo, eh, y estoy contento, pero sí, hay que ser, por ejemplo, yo se los decía, en el podcast pasado, o en el canal 49, donde fue, un podcast, inclusive si San Francisco le ganara a Rams, todavía no se las voy a comprar, y me mantengo en lo mismo, ¿no?, se le gana a los Rams, se le gana bien, que ya se volvieron clientes de los 49, Brownskill, no lo podemos cortar, porque a Daniel Brownskill, lo necesitamos dos juegos en la temporada, que es para que, para que juegue contra Donald, fuera de eso no sirve, pero, contra los Rams, Daniel Brownskill, es nuestra pieza más importante, y hoy lo demostró, Tom Compton, juega bien, yo no extrañé a McClinchy, este, la línea ofensiva increíblemente jugó bien, solamente capturaron una vez, agarró por lo atrás, y es que Shanahan jugó en el 70, más del 70% de los snaps fueron corridas, y es que ahí tienes que atacar, el equipo está construido para correr, el balón corre, el maldito balón, Shanahan lo hizo, y todo se dio, y a Garoppolo, pues él abre las posibilidades, cuando el ataque terrestre funciona, Shanahan bien, o sea, Shanahan da el mejor juego de esta temporada, estratégicamente, lo planea, lo piensa, lo juega, por fuera, le empiezan a correr a los carneros, porque si bien tenían a Donald y a Miller, que son unas bestias, en el play action, en ese tiempo que se pierde del engaño, podían llegarle muy rápido a Garoppolo, no jugó tanto play action, jugó más jugadas directas, y por fuera, aprovechando que Donald y Miller son muy fuertes, pero son más lentos por fuera, y se explotó eso muy bien, George Kiererl aparece, y Divo Samuel da un juegazo, que por ahí, ya hay tanto meme hacia Aaron Donald, cuando preguntó que quién era Divo, que yo creo que ya no se le va a olvidar, quién es Divo Samuel, porque Divo Samuel vuelve a dar un juegazo, se lleva una anotación por pase, una anotación por tierra, y además, los pases, es la dureza con la que corre, Divo Samuel es la pieza fundamental, nos está volviendo, en la pieza fundamental, del ataque de los 49ers de San Francisco, y es que, no que ponen en elogios hacia el equipo, a lo que vi hoy, o sea, totalmente contrastante, y es que eso es lo que me preocupa, de los 49ers, esa intermitencia, que pueden darnos un juegazo, hoy, contra los carneros, y ganar así, y pueden ir contra jaguares, y pueden perder de la manera más horrible, y de aquí en adelante, lo que los 49ers tienen que empezar a mostrar, es consistencia, consistencia, pueden ganar uno, y perder dos, y seguir de esa manera, porque no, no es que esté el futuro en sus manos, pero se meten de lleno, con esta victoria, estamos en octavo lugar, en la conferencia, a medio juego de las panteras, y se vienen juegos, no a modo, pero no tan difíciles, como el de los Rams, y entonces en el papel, se tendrían que poder ganar, vienen los jaguares, o sea, con lo mostrado, contra Rams, se tendría que ganar, o bien los vikingos, que no es tan fácil, pero es muy importante, porque es uno de los, que están peleando un spot, también por el comodín, y perder ese juego, nos puede sacar de la pelea feo, pues ganarlo, nos da otro pasito, más adelante, luego vienen los Seahawks, que se nos indigestan, así como, así como a los Rams, nos les indigestamos nosotros, a los Seahawks, se nos indigestan a nosotros, y los Seahawks, siempre encuentran, la manera de meternos en pie, de ganarnos, ese me preocupa, luego viene Atlanta, que si bien no es un gran rival, también Atlanta, busca maneras, de ganarnos, tejanos, no debería ser ninguna complicación, Titanes, sí, va a estar bien perro el de Titanes, yo también, al igual que ese de Rams, veo muy difícil que lo podamos sacar, a menos que se enrache San Francisco, y empiece a jugar con este nivel, puede ser un duelazo, y cerrar contra carneros, podría ya, no sé ni qué pensar, bueno, ya, vámonos paso a paso, no me quiero volar, como les digo, quiero tomarme con calma esta victoria, vean, estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy extasiado, de felicidad, este es el juego que yo quería ver, de los 49, y creo que todos queríamos ver, desde que empezó la temporada, queríamos ver a estos 49, así, dominantes, agresivos, físicos, le ganan las trincheras, en la plática pregame, por ahí me preguntaban, cuál era la clave, yo les dije, las trincheras, decían, es más importante el perímetro, o la línea ofensiva, la línea ofensiva, si nuestra línea ofensiva, no funcionaba, no íbamos a caminar, y la línea ofensiva, funcionó, y la ofensiva, despedazó a la defensa, de los Rams, y el perímetro, jugó bien, o sea, jugó bien, la frontal, ejerció presión, si bien no le llegó, tantas veces, a Stafford, lo incomodaron, y los receptores, hoy tampoco salieron, en su día de los Rams, y tiraron muchos pases, y eso, nos facilitó, enormidades, a la vida, Sean McVay, se nubla, a Sean McVay, se le metió, Seanahan, de las semanas pasadas, Sean McVay, iba perdiendo 14-0, y se desesperó, y empezó a hacer puras estupideces, empezó a jugar, básicamente, puro juego aéreo, esa cuarta, que se jugó sin sentido, en lugar de ganar, tres puntos que tenía seguro, los dejó ir, afortunadamente para nosotros, pero Sean McVay, se nubló, y este sentido de urgencia, de quererle ganar a Seanahan, a McVay le ganó, y perdió horrible, Seanahan le vuelve a ganar, la partida, y ese es el Kari Seanahan, que queremos ver, nuevamente, nuevamente se salva, el señor Kari Seanahan, una semana más, salva su chamba, y se salva, de la hecatombe, en San Francisco, como les puse, la miniatura, del jueves pasado, al borde del precipicio, ahí estaba, ahí estaba Seanahan, y estaba, a un, fregarazo, de los, de los carneros, de irse, hasta el fondo, se vuelve a salvar, y esperemos, que esto sea el inicio, de un equipo enrachado, miren, los cuervos, del 2012, les pasó algo similar, empezaron muy mal, y a mitad de temporada, se enracharon, se metieron, fueron el caballito negro, llegaron al Super Bowl, y nos ganaron, yo no quiero soñar, verdad, pero se vale, y algo así podría pasar, porque creo que este juego, nos deja claro, que San Francisco, no es un mal equipo, o no es el equipo, tan malo, que hemos visto, porque creo, que sabemos todos, que se tiene el talento, para jugar como se jugó, y si siguen, en ese, en ese, algo, algo pasó en sus mentes, y espero que se mantenga, porque jugando así, los 49, van a ser un rival, muy difícil de vencer, se vieron, realmente dominantes, los 49, y repito, en cada, y todas, una de sus facetas, los Rams, corrieron para 54 yardas, no, este, no tuvimos a Kilo, no es cierto, ya no voy a decir nada de Kilo, es más, yo por ahí les dije, ya no voy a volver a hablar de este señor, ya no, ya no tiene caso, los corrieron para 54 yardas, también porque abandonan, su ataque terrestre, y se centran en el aéreo, Matthew Stafford, se lleva, más de 300 yardas, dos Torchettowns, dos intersecciones, que prueba fea siente, algo que explicaba, la gente de ESPN, que ahí lo estuve viendo, y es eso, no, o sea, el fútbol americano, es ganarlo yarda a yarda, sí, los corebacks espectaculares, sí, los corebacks que tiran 300, 400 yardas, todo esto, pero no siempre así vas a ganar, y Stafford hoy tiró para 300 y tantas yardas, y no ganó, Jimmy Garoppolo, números más modestos, pero un buen rating, y ayuda al equipo a ganar, y cuando tienes un ataque terrestre así, pues es difícil que tu coreback se equivoque, no, Jimmy Garoppolo necesita, un equipo que lo ayude, para él ayudar, es como un intercambio, si el equipo no funciona, él no es capaz de cargarse a una ofensiva, pero mientras el equipo camina así, él hace lo necesario, para ayudar a que el equipo gane, y esa es la ofensiva, y esos son los 49 que queremos ver, la defensa nuevamente repito muy bien, errores, algunos castillillos por ahí, ¿no? Arnstead, algún, algún, este, algún offside, quiero hablar, algún offside, algún holding de Dwylley, que para mí no era, alguna interferencia de Kevin Williams, que tampoco para mí era, ¿sabes? mientras estuvieron mal en general, pero afortunadamente eso no, pues hoy no cambió el partido, yo quiero pensar que vienen cosas mejores, para los 49, quiero pensar que esto, sí puede ser, el de Chicago no me lo creí tanto, porque serán los osos, pero los Rams son los Rams, y los Rams seguramente van a estar en playoffs, y seguramente van a estar peleando la división, con los Cardenales, y se gana, y se gana bien, y esto sí podría ser el cambio de switch, de los 49, y de aquí se podrían embalar, sobre todo por el calendario que viene, para tratar de aspirar a algo más, que otra temporada perdedora, ¿no? Un aplauso para los 49, San Francisco señores, se lo merecen, hay que decirlo, así como los atacamos, y así como nos los acabamos, y así como los agucheamos, cuando juegan, como jugaron hace ocho días, hay que aplaudirles, y hay que reconocerles, cuando dan este tipo de juegos, y nos emocionan de esta forma, ¿no? A disfrutar esta semana señores, otra vez con una sonrisota, creo que ya no nos hicieron esperar tanto, para regalarnos otra sonrisa, y eso es buen augurio, yo estoy muy contento, yo estoy muy feliz, así me voy a ir a descansar, y este, pues bueno, ¿qué más se puede decir, no? Ya, solamente elogios para esta actuación de los 49, esperemos, esperemos de verdad que vengan mejores cosas, le mando un abrazote a toda la banda, a todos los chapters que andan en todos lados, ¿no? como siempre, León, Oaxaca, San Luis Potosí, Mexicali, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Estado de México, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Atlanta, y toda la banda que me escribe de diferentes lados, ¿no? De Texas, de San Francisco, de California, de Argentina, de España, de tantos y tantos lugares señores, muchísimas gracias por el apoyo, seguimos aquí en Canal 49, apoyando a los 49 cuando ganamos, como hoy, pero sobre todo cuando perdemos, porque ahí es donde estamos de verdad los faithfuls, este, el jueves no se pierda el Canal 49, sí, sí hay jueves, ¿no? Se me acorta el tiempo y voy a andar a marchas forzadas, pero entrego el programa el jueves, vamos a hablar ya de números de todo esto, vamos a revisar completamente toda esta victoria contundente de los Niners, y vamos a revisar al siguiente rival, que son los jaguares de Jacksonville, no se lo vayan a perder, yo creo que va a estar muy bueno, ya saben que es miércoles, ¿no? Este, mañana va a ser miércoles, o también no martes, mañana miércoles, en Twitch voy a estar streameando, vamos a jugar la interacción, que luego subo el sábado a YouTube, y vamos a rifarnos contra los jaguares de Jacksonville, y a platicar más de todo esto, señores, de verdad, en Twitch se pone muy chido, se pone muy bueno la interacción en vivo, poder contestar sus preguntas, poder platicar, poder compartir cosas, está muy bueno, si pueden des una vuelta el miércoles, por ahí voy a estar a eso de las 6 de la tarde en Twitch, sigan el canal, y en Twitch, ya sé que luego le sacamos los ruquillos a las nuevas plataformas y esto, pero está muy bueno, métanse, es como darse de alta en cualquier otra red social, como Facebook, como Twitter, como Instagram, Twitch, está muy bueno, está surgiendo, está muy buena la red, y podemos compartir ahí más cosas, ahí los veo el miércoles, 6, 6 y media de la tarde, por ahí, no se lo vayan a perder, y el sábado la interacción, extraerá especialmente de Twitch para YouTube, y pues bueno, les mando un abrazo a todos señores, ah, ya saben que este lo pueden escuchar, este podcast lo pueden escuchar en iVoox, y en Spotify, ahí abajo siempre les dejo los links, siganme en las redes sociales, como Canal 40 de Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram, y en Twitch como Canal 49, nada más, ahí no es oficial, nada más es Canal 49, y pues ahí estamos más en contacto, ahí podemos compartir memes, cosas, historias, puntos de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Manden sus imágenes a la Faithful, ya saben que cada semana subo imágenes de sus convivencias, de los clubes de fans, o con sus familias, y hay bandas que me están mandando, ya se me están juntando, pues mándenlas, porque si no lo hago, son un montón, y luego ya se quedan fuera, y las tengo que mandar para la otra semana, pero de que las subo, las subo, todos los que me las mandan, siempre las trato de subir todas, ¿no? Mándenlas, ya saben, el correo es Pablo, con B chica, pablo49, arroba gmail.com, ahí pueden mandar sus imágenes, hay quienes me las mandan inbox al Facebook, hay quienes me las etiquetan en Instagram, todo se vale, entonces ahí yo me voy recogiendo sus testimonios, de sus convivencias, y de su pasión por la Faithful, o los 49ers, este, pues bueno, esos eran los avisos, que tenía que darles, ya saben que miembros del canal, se vienen regalitos ya, ahora sí, ya los tengo, ya nada más es darles la dinámica, y se vienen los regalos de noviembre, para diciembre va a haber otro, no, ya los tengo, pero bueno, un abrazo carnales, a disfrutar, ganamos, somos los más felices, una semana al menos, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben, GO NINERS! 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 ¡Suscríbete al canal!